Gracias y saludo a la audiencia de Express News. Iniciamos las noticias internacionales en Brasil, donde seguidores del expresidente Jair Bolsonaro tomaron la sede del Congreso, el Poder Judicial y el Palacio Presidencial. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ordenó este domingo una intervención federal en la capital del país, Brasilia, tras el caos provocado por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, quienes asaltaron la sede del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial. En estas imágenes, publicadas en las redes sociales, se observan a seguidores del exmandatario en el momento en que ingresan a la sede del Poder Legislativo. Un grupo de policías trató de detener el avance de los manifestantes con gaspimienta, pero no tuvo éxito. Los activistas, que se niegan a reconocer el triunfo de Lula tras su triunfo en la segunda vuelta electoral del presado de octubre, causaron numerosos destrozos y pusieron en evidencia la creciente división política interna que vive el país. Lula, que fue juramentado como presidente del Brasil el 1 de enero para un periodo de cuatro años, no se encontraba en la sede del Poder Ejecutivo al momento de la toma por parte de seguidores de Bolsonaro, quienes pidieron su renuncia y una intervención militar. Bolsonaro salió de Brasil a fines del año pasado y viajó al estado de Florida, al sur de Estados Unidos, donde ahora reside el expresidente Donald Trump. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro de Chile, Gabriel Boric y de España, Pedro Sánchez, entre otros, condenaron lo ocurrido este domingo y llamaron al restablecimiento del orden en la nación suramericana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este domingo al Paso, Texas, en su camino hacia México. El mandatario estadounidense se reúne este lunes con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para tratar temas como la migración y el narcotráfico. Tanto Biden como López Obrador se reunirán el martes con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para tratar la crisis migratoria. Cerca de 2.3 millones de detenciones y expulsiones de migrantes indocumentados se registraron en el año fiscal 2022, 108 mil muertes por sobredosis de drogas en 2021. Antes de viajar al Paso, el presidente estadounidense anunció un programa de migración a través del cual otorgará 30 mil parol humanitarios a migrantes de cuatro países, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, sumidos en una profunda crisis, aunque el flujo incesante abarca varias otras naciones. Los gobiernos de Argentina y China formalizaron la expansión de un acuerdo de intercambio de divisas, lo que permitirá al país suramericano aumentar sus agotadas reservas de divisas, dijo el domingo el banco central de ese país. La nación suramericana necesita reconstruir las reservas para cubrir los costos comerciales y los futuros pagos de su deuda, y más reservas con un objetivo clave en un importante acuerdo de deuda con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Alberto Fernández anunció el acuerdo en noviembre del año pasado y dijo que en ese momento tendría un valor de 5 mil millones de dólares. China es el segundo socio comercial de Argentina, después de Brasil y el segundo destino más importante de las exportaciones de ese país. El Vaticano ha recaudado casi 3 mil euros de donaciones para fieles que serán destinados para enfrentar el invierno en Ucrania, según informó el prefecto del Dicasterio para la Ciudad del Vaticano, el cardenal Konrad Krajewski. El dinero ha sido recaudado a través de una campaña para comprar ropa térmica para la población ucraniana cuyas infraestructuras eléctricas han sido atacadas por las tropas rusas. El cardenal polaco reveló que la suma fue superior a las expectativas, por lo que también han podido comprar generadores necesarios para sobrevivir en esta época tan difícil cuando la temperatura desciende a cero grados. Krajewski, que ocupa el cargo desde 2013, viajó a mediados de diciembre por quinta vez como enviado del pontífice. China comenzó este domingo a levantar las cuarentenas obligatorias para turistas extranjeros llegados a su territorio. Con esta medida se pone fin a casi tres años de autoaislamiento, pese a que el gigante asiático batalla contra una nueva explosión de contagios. Beijing comenzó en diciembre pasado a desmantelar la restrictiva estrategia de cero COVID basada en confinamientos, pruebas masivas y cuarentenas, que permitió contener el virus pero también frenó la economía y provocó importantes protestas. Los viajeros que llegaron este domingo a la nación asiática mostraron su alivio por no tener que llevar a cabo estas cuarentenas obligatorias. Desde diciembre de 2020 las personas que entraban al gigante asiático debían aislarse en instalaciones gubernamentales, primero por un plazo de tres semanas que se fue reduciendo hasta cinco días en noviembre. Después de anunciarse esta medida, los chinos se apresuraron a comprar viajes al extranjero. El esperado repunte de visitantes llevó a numerosos países a imponer test de COVID-19 obligatorios para los viajeros del país más poblado del mundo que se enfrenta a su peor brote epidémico hasta la fecha. Y la situación se prevé peor ante la celebración del Año Nuevo Chino a finales de este mes, que provocará millones de viajes de pobladores urbanos a zonas rurales para visitar a familiares a menudo mayores. Hasta aquí las noticias internacionales de este lunes 9 de enero. Informó Emilio Velázquez para Express News.